Qué rápido que pasa el tiempo. Esto que parece unas maderas viejas ya tiene dos años que sirvió como camita para Heiko. Es una cuna colecho fabricada con mucho amor y maderas recauchutadas pudimos hacerle esta camita y hoy ha sido momento de sacarlo porque tiene una camita nueva. Es la camita donde dormía su mamá y ya hoy es momento de que pase a una nueva etapa ¡Vamos! Y Heikito pasamos a una nueva etapa en dos años Camita nueva donde dormía tu madre, tu abuela y tu bisabuela ¡Qué hermoso! Cómo cambia todo. El produjo ahí que dentro de pronto... ¿Querés que mamá se ponga en esta cama? Trabajo muy arduo pero reconfortante. ¡Vamos Heiko! Aconchadito. Es como la prisión de los loqueros. Pasamos a una nueva etapa en dos años. ¡Un 10! ¡Alucinante! Heiko ya tiene su propia camita gracias a la abuela que nos facilitó esta cama que estaba en la casa de Cecilia y espero que les haya gustado este vídeo. Por favor pongan me gusta, suscríbanse y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chau chau!